¡Ve a Chile! 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 ¡ Dicen que nada sirve Los que van al puerto Los que hacen música Creen que es lo más importante Pero de nada sirve Escaparse de uno mismo De nada sirven los focos rosas Amarillos, rojos, verdes Toda la oscuridad del mundo La noche, el día, el sudor, el frío La Coca-Cola helada, el micrófono Y todo lo que hay en el mundo No de nada sirve Déjame solo, déjame solo Vente, 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 déjame solo Déjame, 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 déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Y ahora sí Déjame con Marcelo A Marcelo Guarda la almohada De desesperación ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Masticando chicles Fumado chocolate Han ido a la Giralda Han ido a La Paz ¿Dónde han ido? A Obras Sanitarias Al río Al puerto Al barrio norte A Montserrat Retiro Once Corrientes Callao No de nada sirve Aunque lleves al río No de nada sirve 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 ¡Suscríbete al canal!